Con la venia de la Presidencia. Sin dejar de reconocer la importancia del derecho a la consulta popular como parte de los derechos políticos reconocidos en los instrumentos internacionales de los que México es parte, entre otros la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 23. Esta ley no reconoce este derecho a la consulta o este derecho político. Por el contrario, es una muestra de la cantidad de obstáculos que se pueden presentar para el ejercicio del mencionado derecho. De aprobarse la Ley Federal de Consulta Popular, en sus términos se estará aprobando una norma con vicios de inconstitucionalidad evidentes. Se provocará que existan impugnaciones, procesos jurisdiccionales e incertidumbres sobre la vigencia real de dicha norma. La minuta contiene artículos que son tan notoriamente inconstitucionales que resulta absurdo que se insiste en aprobarla en sus términos. Quienes voten a favor de esta ley deben saber que están prácticamente exigiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que les enmiende la plana. Basta señalar que el artículo 27 de la ley que se nos propone aprobar resulta un absurdo lógico jurídico. Su fracción segunda exige que la consulta popular sea aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso o de lo contrario se activará la petición. Pero el artículo 35 constitucional, fracción octava, señala que basta con 33% de los integrantes de una sola de las Cámaras, subrayo, una sola de las Cámaras del Congreso para convocar a la consulta. ¿Cuál norma creen que prevalecerá en un análisis ante la Suprema Corte de Justicia? ¿La ley que hoy pretenden aprobar o la norma suprema del ordenamiento jurídico mexicano que es nuestra Constitución? Es tan absurdo lo que se propone como pretender que las acciones de inconstitucionalidad que pueden ser promovidas por una tercera parte de los integrantes de las Cámaras estuvieran sujetas a una posterior dictamen favorable de la mayoría de ambas Cámaras del Congreso. Con todo respeto, lo que se establece en su ley de consulta es un insulto a la inteligencia y un atentado a la racionalidad. Adicionalmente, cabe mencionar que quienes suponen que a través de la emisión de esta ley van a lograr obstaculizar la consulta sobre la privatización del sector energético se llevarán una enorme sorpresa. Quienes diseñaron tal estrategia desconocen los elementos básicos de derecho, pues ignoran que una norma no puede aplicarse con efectos retroactivos en perjuicio de los gobernados por prohibición expresa del artículo 14 constitucional que señala que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Las peticiones que ya fueron formuladas para llevar a cabo la consulta energética deben tramitarse conforme al marco constitucional vigente hoy, pese a no contar con una norma secundaria. Es cuanto, diputado presidente.